Te canto con mi sabor Para que baile mi gente Ya se ha formado el ambiente Para que goce el bailador Y a ti te canto con mi sabor Para que baile mi gente Esto se ha puesto caliente Para que goce el bailador Todos tenemos problemas Días malos y días buenos Pero la salsa es la que alegra el corazón Es un ritmo que te enciende Que contagia a todo el mundo Ahora vengo a cantarles Con todo mi sabor ¡Uh! Mira, ten cuidado Que por ahí viene la bumbiega de la salsa A gozar ¡Eso! ¡Es sentido! ¡Suscríbete al canal!